La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ordenó a la dictadura de Daniel Ortega liberar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en una celda de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo. Los jueces ordenaron también que mientras se llevan a cabo los trámites administrativos para la liberación inmediata de Álvarez, el Estado debe garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como facilitar su contacto con familiares y abogados. El obispo fue visto por última vez el 25 de marzo, cuando los medios de propaganda de la dictadura mostraron fotografías y videos del líder religioso durante una visita familiar. Álvarez fue trasladado a La Modelo el 9 de febrero, luego de rehusarse al destierro a Estados Unidos, impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a 222 excarcelados políticos. La Asamblea Nacional, controlada por el régimen orteguista, ratificó tres memorándum de entendimiento que fueron suscritos durante la visita a Nicaragua del dictador iraní Ebrahim Raisi. En estos acuerdos que hasta esta semana fueron mostrados públicamente, prevalecen las muestras de solidaridad mutua, pero no señalan grandes acciones para fortalecer la cooperación. El primer documento ratificado fue el memorándum de entendimiento para la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial y el Intercambio Científico-Técnico, un texto mediante el cual ambos regímenes se comprometen a continuar ampliando y fortaleciendo las relaciones de amistad, solidaridad, inversión y cooperación. También se suscribieron memorándums de entendimiento entre la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de Irán, así como entre el Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán y el Ministerio de Salud de Nicaragua. La Embajada de Estados Unidos informó la llegada de su nuevo encargado de negocios, Kevin O'Reilly, quien asumirá el mando de la sede diplomática en Managua, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitara el beneplácito al embajador designado por el gobierno estadounidense Hugo Rodríguez. El reporte de la sede diplomática es que O'Reilly asumió a partir de este 28 de junio la dirección de la embajada, en sustitución del embajador Kevin Sullivan, quien partió de Managua el 20 de mayo. Este es el punto más bajo de las relaciones diplomáticas entre Washington y Managua desde 1988, año en que la dictadura sandinista, también al mando de Daniel Ortega, expulsó al embajador Richard Melton. La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua, integrada por docentes independientes y críticos con el régimen de Daniel Ortega, denunciaron que son víctimas de adoctrinamiento, hostigamiento, persecución y despidos si no se someten a las orientaciones políticas del Frente Sandinista. La Unidad Sindical Magisterial hizo estas denuncias en el marco del Día del Maestro Nicaragüense, que se celebra este 29 de junio. En una declaración pública, enumeraron una serie de violaciones a los derechos laborales, así como despidos de docentes desde abril de 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua hasta la fecha. Aseguraron que los delegados municipales y departamentales del Ministerio de Educación, así como los directores y subdirectores de los colegios públicos, son nombrados por desempeño partidario y no por méritos como establece la ley. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.